Música Envigado Fútbol Club quiere hacer borrón y cuenta nueva después del primer partido de la liga en el que cayó ante Millonarios El medio campo, la defensa, el arco, los delanteros Somos muy autocríticos, la presentación contra Millonarios no fue la mejor Este equipo ya no aguanta un semestre más por fuera de los ocho Y el llamado a la reflexión es para toda la línea del equipo que tiene que ajustarse Si se tiene que traicionar la idea de jugar bonito, vamos a tener que hacerlo Pero a este equipo las ganas le tienen que sobrar Y hay que ir a Ibagué, a tomar precauciones, pero a cambiar esa imagen que se dejó el día sábado El equipo naranja no tiene compás de espera para sacar resultados Si no quiere sufrir por el tema del descenso Así toca tomar medidas extremas Muy triste ver que un equipo que se entrena bien, con un buen grupo de jugadores Con un cuerpo técnico que hace las cosas bien, esté en esta situación Nombres como Andrés Orozco, Hélder Morantes, Jonathan Álvarez y Diego Álvarez Dan para tener un equipo que pelee por más Hay equipos de pronto con menos y cada seis meses son protagonistas Entonces, ¿por qué Envigado, teniendo lo que tiene en una buena plaza Con un buen grupo de jugadores, por qué no puede ser protagonista? Entonces basta ya de disculpas, de jugar bonito El juego ante Tolima esta noche será la oportunidad para que Envigado demuestre que puede pelear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!